Hola, niños. Ahora estamos en Ciencias Sociales y hoy tenemos una actividad muy bonita. Se trata sobre la elaboración de un periódico de tu provincia favorita. Recuerden que a cada uno de ustedes le tocó una provincia y una comarca. Tenemos ya los materiales, ¿verdad? Yo les había comentado que ustedes trajeran varias hojas de periódico. Vamos a utilizar esas hojas de periódico para realizar esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a utilizar la regla, la tijera, la goma. Vamos a medir, ¿sí? Con el papel manila que ustedes también trajeron con anteriormente. Así que vamos a realizar nuestro periódico. Voy a mostrarles aquí, niños. Un momentito, disculpen. Voy a mostrarles aquí cómo más o menos, ¿verdad? Puede quedar ese periódico bien bonito de ustedes, ¿sí? Por lo menos vamos a recortar del tamaño de la hoja del periódico que ustedes van a traer. Lo vamos a cortar y eso lo vamos a pegar, ¿verdad? En el papel manila. Cada uno lo va a hacer. Luego ustedes van a colocar qué tipo de periódico es. Si es la crítica, la prensa, la estrella, ¿verdad? Y entonces ustedes colocan el nombre del periódico. Luego ustedes tienen, ustedes tienen que tener el mapa que ya ustedes realizaron. Con anterioridad también lo hicimos aquí en clase, el taller sobre la provincia, ¿verdad? ¿Qué tenía que tener la provincia? La división política, la cabecera, la actividad económica y adicional yo les comenté que trajeran la gastronomía. Muy bien, la gastronomía de cada provincia. Tomamos, estoy tomando la de Chiriquí como ejemplo, ¿verdad? La gastronomía, cuál es la comida típica de ellos, que es el zampocho, los tamales, diferentes, diferentes platos, ¿verdad? Que tienen Chiriquí. Y también la cultura, su cultura, ¿verdad? Sus tradiciones que ellos celebran. Entonces ustedes lo pueden traer ya listo. Yo les comenté que lo podían traer ya listo o también lo pueden dibujar aquí en clases. El periódico que ustedes van a realizar comprende de dos páginas, ¿sí? Y bueno, entonces al terminar ya ustedes van a tener su lindo periódico. Nos vemos niños en otro tema. Dios me lo bendiga. Hola niños, ahora estamos en valores y vamos a hablar hoy sobre las abreviaturas de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Aquí ustedes observan niños este cuadro, ¿verdad? Donde tenemos las abreviaturas de los libros. Los primeros cinco libros son los del Pentateuco. Tenemos primero Génesis. Su abreviatura es G-N, ¿verdad? G mayúscula y N minúscula. Tenemos entonces el siguiente libro que es Éxodo. Una E y una X. Levítico. L, V. Número. Una N y una M. Deuteronomio. Una D y una T. Aquí están los primeros cinco libros abreviados. Ahora vámonos con el siguiente que son los los históricos. Los históricos. Osué, Os, Os, Jueces, Jue, Ruth, RT. Primera de Samuel, S, M, el número uno, S, M. Segunda de Samuel, S, M. Primera de Reyes, el número uno, una R y una E. Segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Luego viene Esdras. Viene Neemías, Esther. Si se dan cuenta niños, estos libros son históricos y la maestra se lo está leyendo tal cual, ¿verdad? Como se llama cada libro, pero ustedes observan en pantalla que están abreviados, ¿verdad? Con la primera letra que se comienza con mayúscula y luego con la minúscula. Aquí ustedes lo observan. Ahora vámonos con los poéticos, ¿verdad? Viene Job. De igual forma, se escribe Job. J-O-B. Sal, Salmos. Proverbio, P-R. Eclesiastes, E-C. Cantares, C-N-T. Ahora vienen los profetas mayores. Ustedes observan que cada uno tiene sus colores diferentes, ¿verdad? Vamos entonces con Isaías, I-S. Jeremías, J-R. Lamentaciones, L-M. Ezequiel, E-Z. Daniel, la D y la N. Ahora con los profetas menores. Oseas, O-S. Joel, J-L. Amús, A-M. Abías, A-B-D. Onás, J-O-N. Miqueas, M-I. Nahum, N-A-H. Abacú, H-A-B. Sofonías, S-O-F. Ageo, H-A-G. Zacarías, Z-A-C. Y Malaquías, M-A-L. Nos vemos niños en la próxima clase. Dios me los bendiga.